El equipo de El Salvador, que jugó la Copa del Mundo de España en 1982, lo mismo que el cuadro. En términos boxísticos, mi gozo, esos serían minutos de estudio, de análisis entre los rivales. Sí, de análisis y también... ...jugadores jóvenes, hay que recordar que cuatro de estos en la edición, décimo cuarta edición de la Copa Centroamericana, los cuatro mejores estarán... El Salvador cada vez los hacen mejor, están sus líneas de cuatro muy bien compenetradas, no dejan mucho espacio entre las líneas. ¿Quién lo hizo bien, Zapriza o Jorge Vergara? Vergara con Zapriza, fíjate que no lo hizo mal. Ah, ok. Pasó Feit. Este volante de contención mete servicio tendido al área, buen cabezazo, levantándose ahí para alejarla a Domínguez. La pelota de amiento con Umaña, este que jugó en el fútbol de Irán, en el Persepolis y que ha regresado para jugar ahora en el Ajuelense de Costa Rica. Partido que promete ser explosivo, Panamá contra Belice a las nueve del este, ocho centro, seis pacíficos en vivo por un equipo de Honduras. Tuvo problemas, pero terminó ganando de dos a uno a Nicaragua. Así que el equipo Nicaragua ha mejorado, que luchó, que peleó, que tuvo el empate a uno, pierde con el equipo Catracho. Ahí está buscando eslabonar un al cuadro salvadoreño, pelota larga, bien colocado atrás. Seguimos cero a cero, no llega su majestad, aunque ha estado apareciendo, ha estado coqueteando su majestad el gol. Costa Rica tiene 21 años sin perder ante El Salvador en la Copa Centroamericana. El último triunfo salvadoreño fue en 1995. Qué tan bueno es el empate para ambos, Gonzalo, tomando en cuenta que ya Honduras ganó y ya tiene tres unidades. Sí, bueno, para El Salvador me parece que no. Viene a velocidad, vamos a ver si esta puede ser la apertura de Angulo. Vienen con todo, ahí están pintando, mete servicio, estaban buscando a John Ruiz, el hombre que juega ahí en el... A la liga, a la segunda jornada del fútbol mexicano. Perfecto, me quiere la abri, así que pegaditos, nos vamos al fútbol club y después... Los canaleros contra las panteras, bien aplicó la ley de la ventaja ahí, Marrufo. Señalando, tienen la pelota, la marca de Larín, la llegada brava desde el fondo de Roberto Domínguez, desasolvando, la divide. La salida del arquero Pemberton, metiendo su despeje atrás, el bravo Romero, la perdió. Costa Rica quiere ganar sobre el final, la valida enérgica, bien llegó Roberto. Costa Rica quiere ganar sobre el final, la valida enérgica, bien llegó el final, la valida enérgica, bien llegó el final, la valida enérgica.